En cualquiera de las ciudades que viviera yo acabaría pintándolas. Me parece un tema sumamente expresivo de lo que somos. Entonces me gusta esa arquitectura sin firma. En donde aparece de una manera muy clara cómo es la vida de las personas. He dibujado siempre, siempre pintado y siempre he hecho escultura. De modo que necesito el apoyo de la escultura para expresar algo de lo que yo siento ante las cosas reales. Esa sensación de que las cosas están donde deben estar, la da de las que no los otros. O sea, no tiene miedo de que se salgan las cosas, no tiene miedo. Y por eso eso da mucha sensación de que las cosas van a su sitio, pase lo que pase. O sea, la verdad está antes que la estética. La pintura es un oficio como pueda ser el médico, puede ser cualquier actividad que pueda ser útil a la tribu, a la gente. Gracias. 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 Gracias.